INTRODUCCIÓN AL MUNDO ANGELICAL Y EL PRIMER PASO HACIA LA CONEXIÓN Lección 1 Desde tiempos ancestrales, los ángeles han sido descritos como seres de luz, guardianes y mensajeros entre el mundo divino y la humanidad. En esta primera lección exploraremos qué son los ángeles, cómo se manifiestan en nuestras vidas y cómo dar el primer paso para conectar con ellos. Aprender a relacionarnos con estos seres celestiales no requiere dones especiales, todo lo que se necesita es un corazón abierto y una intención clara. Los ángeles son seres espirituales creados para actuar como intermediarios entre lo divino y los humanos. Se les describe como seres de luz pura, libres de las limitaciones físicas, pero capaces de interactuar en el plano material. Aunque invisibles para la mayoría de las personas, los ángeles siempre están presentes, listos para asistirnos, guiarnos y protegernos. En la tradición judeocristiana se les menciona como mensajeros de Dios, encargados de transmitir su voluntad y proteger a los seres humanos. Sin embargo, su presencia se extiende más allá de esta tradición. En el islam se les conoce como malaika y en el hinduismo existen figuras similares conocidas como devas. En todas las culturas y creencias, los ángeles o seres equivalentes son considerados portadores de luz y protección. Existen diferentes tipos de ángeles, cada uno con funciones específicas. Entre los más conocidos están ángeles guardianes. Son los protectores asignados a cada persona desde su nacimiento. Su función es guiarte en el día a día, protegiéndote de peligros y ayudándote a tomar decisiones en armonía con tu propósito de vida. Estos ángeles están contigo siempre, aunque no los sientas conscientemente. Arcángeles Los arcángeles son de jerarquía superior y tienen misiones más amplias. Se relacionan no solo con individuos, sino con la humanidad en general. Algunos de los arcángeles más conocidos son Miguel El protector contra las fuerzas del mal Rafael El sanador que ayuda en la curación física y emocional Gabriel El mensajero encargado de transmitir inspiración y claridad Serafines y querubines Estas jerarquías más elevadas de ángeles se encuentran en la presencia de lo divino, Aunque no suelen intervenir en asuntos humanos con la misma frecuencia que los ángeles guardianes o los arcángeles, están disponibles para quienes los invoquen con el corazón abierto. El objetivo de los ángeles es simple, guiarte hacia una vida en armonía con tu ser espiritual, Ayudándote a superar obstáculos y a encontrar el camino hacia la paz y la realización Ellos están disponibles para ofrecer ayuda en cualquier momento, pero respetan nuestro libre albedrío, lo que significa que no intervendrán a menos que les pidas ayuda explícitamente Esto es crucial Aunque están siempre contigo, esperan una invitación activa para trabajar en tu vida A lo largo de esta serie de lecciones, aprenderás a abrir tu corazón y tu mente a la energía de los ángeles, permitiéndoles entrar en tu vida de manera consciente Al igual que con cualquier relación, cuanto más te comuniques con los ángeles, más presente será su influencia en tu vida diaria Los ángeles no se comunican de la misma manera que los humanos Sus mensajes suelen ser sutiles y pueden aparecer de las siguientes formas Intuición Una sensación repentina, una idea clara o un impulso fuerte hacia una decisión particular puede ser la manera en que los ángeles te están guiando A menudo, los sentimos como una corazonada que nos dice qué hacer Señales físicas Los ángeles dejan señales en nuestro entorno Puedes encontrar plumas blancas, sentir cambios repentinos en la temperatura o notar luces que parpadean sin razón aparente Estas pequeñas manifestaciones son recordatorios de que los ángeles están cerca Números repetidos Ver secuencias numéricas como 111, 222, 333 en relojes, matrículas o facturas es una señal clara de que los ángeles están intentando comunicarse contigo Estos números tienen significados especiales y al notarlos debes prestar atención a lo que sientes o piensas en ese momento La clave para conectarte con los ángeles es estar abierto a su presencia Muchas personas no experimentan a los ángeles porque están cerradas a la posibilidad de su existencia o porque están demasiado distraídas con sus preocupaciones diarias Para sentir a los ángeles debes dejar de lado tus dudas y simplemente estar dispuesto a recibir su ayuda Primer paso para conectar con tu ángel guardián Ahora que entiendes mejor quiénes son los ángeles y cuál es su propósito en tu vida Es momento de dar el primer paso para conectar conscientemente con tu ángel guardián Este ejercicio está diseñado para ayudarte a sentir su presencia y empezar a construir una relación con él o ella Encuentra un lugar tranquilo Busca un espacio donde puedas estar en paz durante unos minutos sin interrupciones Apaga tu teléfono, baja las luces y adopta una postura cómoda ya sea sentado o acostado Relaja tu cuerpo y mente Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente Inhala lenta y profundamente por la nariz sintiendo como tu abdomen se expande Exhala despacio por la boca liberando cualquier tensión o pensamiento perturbador Repite este ciclo de respiración varias veces hasta que sientas que tu cuerpo está completamente relajado Visualiza una luz blanca Imagina que una luz blanca brillante desciende desde el cielo y te envuelve por completo Esta luz es la energía del amor divino y de la protección angelical Siente como esta luz te calma y te llena de paz Invoca a tu ángel guardián Dí en voz alta o mentalmente Querido ángel guardián Te invito a estar a mi lado Gracias por tu protección, amor y guía constante Estoy listo para sentir tu presencia en mi vida Mientras lo haces, trata de mantener tu mente abierta y receptiva Escucha y siente Durante los siguientes minutos, simplemente permanece en silencio No intentes forzar una experiencia Solo observa cualquier pensamiento, sensación o imagen que pueda surgir Algunas personas sienten calor Otras ven imágenes fugaces en su mente Y algunas simplemente sienten paz No importa lo que experimentes Cada experiencia es única Cierra con gratitud Después de unos minutos Concluye tu meditación Agradeciendo a tu ángel guardián por estar contigo Puedes decir Gracias querido ángel Por tu presencia amorosa Estoy agradecido por tu guía y protección Luego, abre los ojos lentamente Este ejercicio es el primer paso en tu viaje Hacia una conexión profunda con tu ángel guardián Es posible que no sientas una fuerte presencia de inmediato Pero con la práctica constante Te volverás más sensible a su energía Repite este ejercicio cada día para fortalecer la conexión No continúes con la siguiente lección Hasta que hayas practicado y asimilado por completo Esta primera lección Es importante que tomes el tiempo necesario Para sentir la presencia de tu ángel guardián Y desarrollar tu confianza en esta conexión Recuerda que, como máximo Debes realizar una lección por día Para permitir que tu mente y tu espíritu Se adapten a la energía angelical Y a la práctica diaria Si te ha gustado esta lección Y deseas seguir aprendiendo Sobre cómo conectar con los ángeles No olvides suscribirte al canal Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que publique una nueva lección o video Dale un like si te ha ayudado Y comparte este contenido con otras personas Que podrían beneficiarse de la guía angelical Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video